Hola, hola, ¿cómo están? Resulta que para el diseño de este tipo de conexiones que tiene Guseplay con pernos por lo general lo que hacemos es diseñar ante máxima carga por capacidad, atracción y utilizamos criterios de fluencia de era gruesa y bloque de corte para fluencia de era gruesa utilizamos el ancho efectivo de Whitmore pero para bloque de cortante utilizamos las ecuaciones que están en AISC creo que es J45 por lo que estos autores le dan dele que dele que dele, han investigado un montón 2012, 2015, 2017, 2019, recientemente creo que en 2020 sacaron otra publicación en donde ellos debaten y discuten cuál debe ser la forma, cuál debe ser la posibilidad de utilizar las ecuaciones de bloque de corte de acuerdo con un montón de evidencia experimental un montón de modelamiento numérico por lo que nosotros estamos tratando de hacer es una serie de modelamientos numéricos tales de que nos representen lo que los autores en su momento trataron de interpretar que nos hayamos en contacto.